A veces cuando me dicen tantas cosas yo digo, no se habrán equivocado de persona porque me siento a veces tan, pero tan, este, no sé. En este momento vamos a hablar de Luis Ángel Pinasco, es una institución de la Televisión Nacional en nuestro país. Es una persona muy querida, además también tiene un personaje muy importante en Al Fondo y Cito que los ha acompañado por sus pantallas durante muchísimos años y ha hecho muchísimas más cosas y es por eso que el día de hoy se le quiere rendir homenajes, se le quiere premiar, se le quiere agradecer por este trabajo maravilloso y es por eso que nos vamos a conectar ahora mismo hasta Pachacamac con Vivian que se encuentra en este preciso instante. ¿Por qué Vivian? ¿Por qué estás ahí? Cuéntanos un poquito. Buenas tardes, Yasmín. Efectivamente una trayectoria extensa y destacada. Son 60 años de trayectoria del señor Luis Ángel Pinasco y acaban de develar la estrella en el paseo de la fama de América Televisión. Tremendo honor para mí conversar con la familia Pinasco. Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias por ese bonito detalle. 60 años en la televisión entreteniéndonos, informándonos, alegrándonos en distintos momentos de la historia del entretenimiento en el Perú y bueno, ahora está acá pues el homenajeado, recibiendo su estrella. Y con todo el legado Pinasco. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo están? La verdad que me siento muy emocionado por esto porque después de tantos años de esta generosidad que ha tenido el público conmigo, no me esperaba este tipo de premios y acontecimientos que reúne. Sí, sobre todo que ha venido, se ha paralizado el canal, las grabaciones, se ha paralizado todo para reunir el homenaje a mí. Sí, que lo único que he hecho en mi vida es trabajar, trabajar y trabajar y la verdad que a veces cuando me dicen tantas cosas yo digo, no se habrán equivocado de persona porque me siento a veces tan, pero tan, no sé, tan apabullado por todas estas cosas que, no sé, no sé cómo decir, no sé cómo decir. Gracias. ¿Qué honor debe ser para los hijos trabajar junto a su padre? Mira, yo creo que una de las cosas más lindas que tiene mi papá, además de obviamente su talento y su carisma desbordante, es esa humildad con la que te dice que no entiende por qué toda la gente se ha paralizado a estar acá en el reconocimiento de 60 años de carrera. Además, en este canal, que hay ahora un paseo de la fama que está empezando y poder ver la estrella de la I, poder nosotros trabajar como sus hijos y continuar un poco el legado a nuestra manera, a nuestro estilo y a nuestros tiempos, es un orgullo absoluto. O sea, yo me quiero a la voz de verdad porque me emociona un montón. Sonia también está emocionada porque también es su compañera. Por supuesto que estoy emocionada, pero estoy también muy agradecida por esta brillante iniciativa. ¿Dónde está mi amigo Grita? ¿Por allá? ¿Está por allá? Este, que el canal, el programa o todas las personas que han tenido, como repito, esta feliz idea de perenizar el nombre de Luis Ángel Pinasco en este hall de la fama. Y es realmente una persona que se inició hace 60 años y hoy, 2022, sigue absolutamente vigente. Sigue grabando la serie número uno del Fondo Hay Sitio y es capaz de hacer todo lo que él quiera. Y otra cosa, cuando él dice que no tiene idea de todos estos agasajos y que la gente lo quiere, lo vemos día a día, cuando salimos al supermercado, cuando vamos al teatro, cuando vamos a un lado, todo el mundo viene corriendo, rulito, una foto, o tú eres el de la Fondo Hay Sitio. Y entonces es realmente vivo, lo palpamos. Él es una persona carismática y el público siempre se lo reconoce. Es mi señora. Yo quiero agradecer a Pablo Massi, el gerente general, que ha tenido esta brillante idea de hacer este tipo de homenajes. Y te mando un fuerte abrazo, Pablo. Muchas gracias por todo. Señor Luis Ángel Pinasco se une al Paso de la Fama de América Televisión. Y así despedimos esta nota y agradeciendo a la familia Pinasco por estar este día, ¿no? Acompañarnos. Gracias. Gracias a ti, Vivian. Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo de compartir un momento tan importante, justo con más espectáculos. Y nos unimos, por supuesto, también a este homenaje, a estos más de 60 años de trayectoria impecable y haciéndonos reír y haciéndonos disfrutar. Y me encanta, me encanta que esté ahí acompañado de su familia, de su esposa, de sus hijos, por supuesto de las personas de América Televisión que también han sido parte de esto. Porque cuando alguien hace bien las cosas, porque cuando alguien trabaja y además, qué linda posición la de él de recibir este homenaje con tanta humildad. Así que nosotros desde aquí también lo aplaudimos y celebramos estos años en televisión y esperemos que sean muchísimos más acompañándonos. Gracias.